Música Bueno mi gente estamos aquí en Bay Beach Amusement Park en Green Bay Wisconsin donde juegan los Green Bay Packers Aquí estamos con la familia hoy primera vez que estamos aquí aquí está la familia atrás de mí primera vez para todos nosotros vamos a ver cómo esto nos va Música Música Gracias por ver el video. 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 We are waiting for my sisters and I forgot but there is a huge roller coaster. I really want to show you. Okay guys, so my dad has me to film. He's walking away right now. So, right now we are at this very hot area. So, I'm going to show you real quick. It's all right there. It's huge. It's not all in that area but my dad is looking at something. I'm filming right now. So, there's lovely flowers on the floor here. Not lovely but like, there's like flowers. I'm going to show you real quick. I saw you, you were flying. Are you okay? I don't want to go again. See you later. See you later. Bueno, aquí yo estoy haciendo líneas para montarme en esto, ya hacen décadas, yo digo décadas, décadas, que yo no me mostro en un proceso de esto, ya te encontré con la última vez. 4 o 5 años atrás, por lo menos tiene reciente experiencia, pero yo llevo la última vez una fiesta patronal en Puerto Rico, en Calle, hace para la última vez mía, y este, pero usted es pequeño, que tiene una edad grande, eso, no hay gran problema. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.